Muy buenas noches Miguel, buenas noticias, nosotros ya comenzamos a utilizar la calle 8 pero la expectativa, la alegría para el pueblo ceibeño, para el pueblo del departamento de Atlántida y de todo el país ya se encuentra la guardia o no presidencial el protocolo porque mañana la Presidenta de la República estará aquí en la ciudad de la Ceiba pero que sea el Gobernador de Atlántida César Agulcia que nos explique el objetivo está la Presidenta en la ciudad de la Ceiba, muy buenas noches Buenas noches Guillén, buenas noches a todo el auditorio de Teleceiba Internacional pues ya está confirmado que mañana a las 11 de la mañana vamos a hacer la inauguración ya formal y real del proyecto insignia que está en esta ciudad de la Ceiba una de las vías de acceso y de alivio que va a venir a fortalecer el flujo vehicular en la ciudad de la Ceiba y ya la Presidenta de la República ya envió su comitiva, ya la gente de protocolo está lista, preparada y solo estamos esperando pues en los últimos momentos confirmar el lugar exacto, el lugar preciso donde se va a hacer la inauguración y donde la Presidenta va a hacer el corte de la cinta ¿Quiénes serán los invitados? ¿De cuánto hablamos? ¿Personajes que van a estar ahí? Bueno, están invitados todas las autoridades, ¿verdad? Esperamos también la visita a que el Ministro también de la CIT pueda acompañar también a la misma Presidenta de la República y como siempre la comitiva que engalana y acompaña cada una de las visitas que hace la Presidenta de la República para nosotros este más que todo también una entrega de un proyecto que de una u otra manera ha significado alguna crítica por un lado, otras cosas por otro lado pero al final creo que estamos entregando un proyecto real, un proyecto que no se le debe a nadie eso es muy importante, se nos comenzó a criticar por el tema de que eliminamos muchas cosas pero yo creo que ya hay un proyecto justo, hay un proyecto que de una u otra manera es muy significativo para la ciudad y eso es lo más valioso y importante ¿Un proyecto que no se paralizó, el único a nivel del país cuando ella asumió su mandato? Bueno, y sabes la carga económica que representa y que ha representado el proyecto hubo algunas reducciones en algunos presupuestos pero al final creo yo que esto es uno de los mejores proyectos que están en la ciudad de La Ceiba, independientemente de quien esté hoy pues haciendo el corte de cinta yo creo que lo más valioso es la forma de poder entregarle un proyecto que no se le debe a nadie y que prácticamente pues es un beneficio que se le está entregando al pueblo de La Ceiba y al pueblo de Atlántida porque de una u otra manera la gente que nos visita del lado del departamento desde TEL hacia acá o los visitantes pues ya tienen otra vía de acceso más rápida para poder llegar al centro de la ciudad de La Ceiba o a las colonias que están ahí cercanas ¿Gobardado, la inauguración va a ser ahí libre o es lo que tienen que pensar ustedes con la Guardia o no? Bueno, mira, es un protocolo bien complicado, Guillem porque la presidenta tiene sus cuestiones de seguridad, ¿verdad? y nosotros pues hasta donde manejamos información es que estamos listos, como dicen dormimos con la ropa puesta y con el horario nada más a la hora que tenemos que estar en el lugar posiblemente se nos informe hoy exactamente en la noche todavía, más adelante pero lo que sí está claro es que es a las 11 de la mañana incluso yo he hablado con la gente del cuerpo bomberos todavía que todavía no tienen el sitio la misma gente de la policía o sea, eso está definiéndose ahorita al nivel de casa presidencial y son los que van a determinar en qué lugar y en qué sitio Gracias al gobernador de Atlántida a la máxima actividad por parte del gobierno central nos acompaña el diputado por Atlántida Alejandro Matute diputado, aprovechando que vamos a tener a la presidenta de la república ¿qué se le va a proponer ahí directamente? Bueno, agradecemos verdad a la presidenta porque este proyecto que es un proyecto insignia para este departamento al iniciar su mandato si bien es cierto, este proyecto estaba a través de INSEP una secretaría que desapareció pero una vez que inició su mandato ese compromiso fue poder finalizar este proyecto y hoy se le está poniendo un punto final a ese compromiso donde mañana, primeramente Dios en horas de la mañana podamos estar inaugurando este proyecto que es de tanto beneficio para nuestro departamento y para nuestra región día de mañana pues, aparte de acompañarla vamos a aprovechar para darle a conocer los avances que hemos tenido en el proyecto de Laguna de Cacao el cual ya estamos esperando para esta próxima semana la visita de las empresas que van a licitar para este proyecto y hacer, continuar también con esa gestión que se ha iniciado de poder hacer cuatro carriles, un boulevard desde la Copena hasta el puente de la Posta de Perú para también poder eliminar o minimizar el tráfico de ese sector que es en la salida a Colón ¿Hay alguna propuesta que los diferentes sectores pues urge la necesidad de pavimentación de la calle de la Pedagógica pavimentación de un nuevo acceso aquí en la Ponce porque está deteriorado ese tramo pequeño? Claro, hay muchas necesidades ese proyecto por ejemplo de la universidad es un proyecto que ya tenemos el estudio ya se hizo una presentación a través de gobernación y también del FIS para que nos puedan apoyar con ese proyecto ya tuvimos el apoyo por parte del equipo de ingenieros de la municipalidad que ellos tenían un levantamiento topográfico y un diseño, el cual pues me lo facilitaron y con eso pues hemos iniciado con el proceso de buscar ese proyecto para esta ciudad que tanto lo necesitan es un proyecto que le va a dar más seguridad a todos los estudiantes que visitan o que estudian en la pedagógica y que sienten ese temor de poder llegar al desvío por no tener una carretera que cumpla con las necesidades que ellos necesitan ¿Van a aprovechar o lo han analizado para llevarla al aeropuerto con nosotros a la CEIPA? ¿Por qué en septiembre se entrega esta aduana BIMUDA? Bueno, eso lo coordina la presidenta recordemos que es un protocolo de seguridad y poderse movilizar pues eso lo decide ella en el momento esperamos, ¿verdad? de que se pueda hacer la visita si bien es cierto ya estuvo en el aeropuerto de San Pedro Sula visitándolo ya estuvo también en el aeropuerto de La Ceiba cuando se inició con el proyecto y no sé si tengan contemplado regresar imagino que estaría teniendo contemplado regresar hasta cuando se inaugure Gracias al diputado por Atlántida y al gobernador de Atlántida César Agurcia Miguel, esto es lo que te puedo informar a esta hora 6 con 40 minutos mañana va a estar todo el equipo de Teleceiba llevándoles todo este proyecto de desarrollo que viene al despegue del sector oeste de este municipio vamos con las imágenes de Jonathan bien, muchas gracias José Luis muchas gracias al gobernador César Agurcia y por supuesto al diputado Alejandro Matute por brindarnos estos minutos de su tiempo buenas noches José Luis